La máxima rectora de la salud en el departamento de Arauca descartó que la persona que ingresó al hospital de Tame tenga el coronavirus. La unidad de salud dio a conocer los pasos a seguir cuando se presenta una situación como esta. Luego de la alarma a través de las redes sociales en el departamento de Arauca de un posible caso de coronavirus en el municipio de Tame, los profesionales de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se reunieron para dar a conocer lo sucedido en esa localidad. El director de la unidad mediante un comunicado desmintió el caso. Boletín informativo del caso probable de coronavirus en el municipio de Tame, Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ante el caso identificado en el hospital San Antonio de Tame, después de haber realizado la unidad de análisis, determina lo siguiente. Primero, el paciente desde el punto de vista clínico no cumple con los criterios de caso probable para coronavirus COVID-19, ya que solamente presenta síntomas faríngeos como son tos con ausencia de fiebre y dificultad respiratoria. Segundo, para clínicamente el cuadro hemático analizado indica un proceso infeccioso de tipo bacteriano. No cumple con criterios para caso probable de coronavirus. Tercero, no obstante presenta nexo epidemiológico al haber visitado países donde hay circulación viral de coronavirus, en este caso Italia y España. Y por este motivo se tomaron las respectivas pruebas de laboratorio para ser enviadas al Instituto Nacional de Salud y se instaura el manejo según protocolo. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, en su cuarto punto, dio a conocer que el paciente no cumple con los síntomas. Por lo anterior, hasta el momento no se cumple con la definición de caso para enfermedad coronavirus COVID-19. Sin embargo, ante el nexo epidemiológico se realizó la notificación y el envío de muestras al Instituto Nacional de Salud. Quinto, una vez se tengan los resultados correspondientes, al caso se informará por parte de las autoridades correspondientes, en este caso, la Unidad de Salud de Arauca, el resultado a la comunidad. La Unidad Administrativa Especial de Salud, en su sexto punto del comunicado, adopta las siguientes medidas. Medidas adoptadas por la Unidad de Salud. Primero, llamado a la calma, ya que hasta el momento no se trata de un caso confirmado de coronavirus. Segundo, intensificación de la vigilancia de las infecciones respiratorias graves por parte de la Red Prestadora de Salud del Departamento de Arauca. Se efectuará articulación intersectorial para las acciones de gestión del riesgo y se fortalecerán las campañas de educación a las diferentes entidades del departamento, priorizando aeropuertos, terminales e instituciones de afluencia masiva y comunidad a través de los líderes comunitarios y, a su vez, fortalecimiento en las capacidades de atención y prestación de los servicios de salud ante la posible introducción de un nuevo coronavirus, realizando visitas a la red hospitalaria, teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Tercero, se invita a la comunidad a mantenerse informados a través de medios oficiales de salud y a acatar las medidas preventivas como mantener el esquema de vacunación al día, intensificación del lavado de manos con agua y jabón, utilizar el brazo flexionado en caso de tos o estornudo. El funcionario también da a conocer el uso del tapabocas en el departamento de Arauca. Uso de tapabocas o mascarillas ante cualquier síntoma respiratorio, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar la presencia de humo en espacios cerrados, facilitar la iluminación y limpieza de los mismos y aumentar la lactancia materna de los niños. Cuarto, se aclara que el uso de tapabocas está indicado a utilizarlo solo para personas que presentan sintomatología respiratoria con antecedentes de un contacto positivo para esta enfermedad y no es para uso masivo. Quinto, se aclara que no es un paciente de procedencia venezolana ni extranjero. Sexto, se aclara que la sintomatología para el caso probable de COVID-19 es fiebre, dificultad respiratoria y tos y haber viajado a un lugar con circulación viral confirmada para COVID-19 o haber tenido contacto con algún paciente positivo para COVID-19. Se aclara que hasta el momento no hay casos confirmados en Colombia de COVID-19. Así, la máxima rectora de la salud del departamento de Arauca da a conocer que en esta región del país no se ha presentado ningún caso del COVID-19 o coronavirus.